Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré como completar la segunda parte de cánticos armónicos titulada el prisionero cautivo, les dejo la parte anterior en el comentario fijado, listo entramos en el portal para ir al mar de antaño, vayamos hacia el marcador de la misión. Aquí aparecerá un extraño pez luminoso, debemos seguirlo, en el camino activemos este punto de teletransporte. ¡Suscríbete al canal! La eterna sinfonía, aprovechemos para activar los cuatro puntos de teletransporte de esta zona, ya que harán nuestra vida más fácil. Sigan mis pasos, debajo de nosotros estará el primero. Ahora nademos hacia el noreste. Debemos subir para encontrar el segundo. Sigan mis pasos, debemos subir para encontrar el segundo. Continuemos hacia el norte. Descendemos nuevamente. Giramos hacia la izquierda y bajamos un poco más para descubrir el tercero. Ahora nademos hacia el sureste. Aquí nos espera el cuarto. Bien, cerca de nuestra posición, estará uno de los puntos de anclaje de las cadenas, que mantienen prisionera a la criatura marina gigante del lugar. Nos acercamos a los tornilloctópodos y activamos la caja de música con la letra T. Debemos esperar a que iluminen las anémonas y presionamos E para detenerlos. Repetimos este proceso con todos los tornilloctópodos alrededor de las cadenas. No hay nada más. ¡Pues está bueno! ¡Solo cual! ¡S pequeno! ¡Es raro, señor! ¡Force nos detenemos! ¡Es raro! ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Buenas! Si entramos en batalla, no podremos usar la caja musical. Robemos el poder de la mantarraya cercana y eliminemos a los enemigos para continuar con nuestro plan. ¡Suscríbete al canal! Listo, nos acercamos a las cadenas y mantenemos presionada la tecla E. Esto nos llevará a un breve diálogo. Al término del mismo, insistimos manteniendo presionada la letra E para liberar este punto de anclaje. Aparecerá un cofre, pero lo guardaremos para la ruta de cofres de la zona. Vayamos ahora al punto de teletransporte al norte. Nademos hacia arriba y giremos hacia el suroeste. Sigamos la estela rojiza para entrar en una caverna submarina. Seguimos con los eventos de la historia y elegimos las opciones que les muestro a continuación. Somos unos enviados especiales de vuestro Sebasto. Luego, su Sebasto nunca les dijo que hicieran daño a inocentes. Después, sí, pero no oyen su melodía. Finalmente, el silencio de la Phobos significa el rechazo. Así evitaremos una pelea innecesaria. Antes de liberar las cadenas, vayamos hacia el norte para activar un punto de teletransporte escondido. Bien, regresamos. Hacemos para despejar las cadenas, haciendo uso de la caja musical y manteniendo presionada la tecla E. ¡Gracias! 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 Ahora, iremos al punto de teletransporte al suroeste de este lugar. Nademos hacia arriba para ver la estela. La seguimos hacia el sur. Entramos en esta cueva. Aquí simplemente tendremos que eliminar a los golems de piedra para acceder a las cadenas. Rompemos este último punto de anclaje para liberar a Eshila de su confinamiento. ¡Gracias! 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 Así conseguiremos el ogro contra el mundo. Así conseguiremos el ogro contra el mundo. Vayamos al punto de teletransporte central para interactuar con la criatura gigante. Después de un breve diálogo, nos preguntarán si estamos listos. Esto se debe a que entraremos en una aventura donde tendremos que presionar la barra espaciadora cuando aparezca la alerta en pantalla. Si fallamos, tendremos que reiniciar. Honestamente es bastante sencillo. Ataquemos tres veces la barrera para poder entrar en el túnel. Conforme vayamos avanzando, prestemos atención a la alerta para disparar y destruir los obstáculos que se presenten en el camino. ¡Gracias! 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 Eventualmente llegaremos al reino perdido de Remuria. de esta manera completaremos la segunda parte de la historia y activaremos la tercera llamada la rapsodia de Farsalia, les dejo la guía en el comentario fijado, listo espero que el vídeo les haya servido, de ser así recuerden hacer clic en me gusta y compartir, nos vemos en la próxima entrega, un fuerte abrazo, chao chau